Hola mencionar! Hasta que por fin le vio dar la cara a los turistas campesanos Usted traicionó. Usted entregó. Nos han atrapasado. No, no perjete el aire, escúchame. No, no perjete el aire, escúchame. No extremas en el aire, escúchame. No le forjo, pero tampocoín se apoye. Permítame quiero hablar con usted. ் KI மreiben Chev Zig delg viene a los campesientales Uds. engatusó con un padrón de hace 25 años que no existía Usted sigue viviendo bien yblevando contesten nada más, pues tampoco ustedes no avancen ¿sígan? ¿le están financiando este libro? ¡No! ¡No, es cierto! ¿quién se lo están financiando? Ustedes están financiando por las derretivas de los derretistas aquí han corrido mucha gente ustedes están financiando por ellos ustedes siguen pidiendo bien ustedes me violan no, 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 no me acusen dime su radio cuando me escuchen no, cuando me escuchen porque esta es mi casa, esta es mi casa yo tengo derecho pues usted no avance le quiero decir que usted es un traidor, nos vendió a los pristas de Campeche, mientras ustedes siguen viviendo bien, a ustedes no les importó correr a tanta gente de PRI ¿sí? ustedes siguen en sus vuelos particulares, privados claro que sí, sí que ustedes quieren que salgan el mandato no para que sirvan para que te sigan sufriendo yo le hice las actividades usted calla, si tú es una yucateca ay, perdón espérate, que tienes en mi casa no hay que callarme pues ya le dije lo que le tengo que decir nos vino a traicionar qué bueno que tiene de la cara porque se va a traicionar no le falta su gastrón yo voy a violar un poco no lo va a ganar no lo va a ganar vaya usted y se lo diga si tiene huevos le saluda a la idea agárselo, vamos a cerrar si hay vaya usted agárselo, vamos a cerrar tienen hundido el partido Alejandro Moreno ha sido el peor presidente nacional no ganan ni una y ahí lo siguen protegiendo bueno, ustedes están viendo la forma en que actuó el señor yo solamente quería decirle lo que realmente sucedió en la pasada elección el señor vino a engañarnos como delegado como el principal operador político del partido que hizo tratar de engañarnos con un ganar 3 por 1 con un padrón de hace más de 25 años y los priistas caímos uno dos ellos no perdieron porque él es diputado federal por segunda ocasión Pablo Angulo su fiel acompañante su bastonero Miguel Zulub está ahí está en las grandes ligas los que perdieron fueron los guerreros priistas de Campeche los que andan a pie los que van a tocar de puerta en puerta convencer de casa en casa los que suben cerros para ir a convencer a las líderes de colonias a la gente que habita en las colonias este señor vieron ustedes su prepotencia como me empujaba con la barriga claro ya se echó sus camarones ahorita viene a querer engañarnos con un libro para empezar le pregunté quién lo está financiando quién más lo va a financiar con sus recursos él nunca lo va a pagar ustedes creen que los que lo están guadivando en ese libro cobran con chácharas el señor Moreira cree que la gente ahorita baja tres días sin trabajo para que se pongan a leer un libro que no ilustra en nada que ellos como representantes populares no han hecho nada por la ciudadanía la canasta básica se ha elevado en sus costos la gente mal pagada jóvenes sin oportunidades vean cómo está la ciudad y no solamente privativo de Campeche en las esquinas gente vendiendo pan en otra esquina la gente vendiendo elote la gente ya no le alcanza para la canasta básica ni para sus rentas la tacha Moreira usted de laidista usted sigue siendo priista yo soy priista por eso estoy aquí en mi casa por eso ellos no se atreven a sacarme porque si hubieran sabido que yo no soy priista me hubieran sacado no les costaba nada sacarlo traen guaruras pero el señor vean su prepotencia todos le echan la culpa cuando no lo pueden resolver y aceptan que ellos tuvieron culpa ellos la Monserrat que vino como delegada es diputada federal Pablo Angulo diputado federal por segunda vez y ahorita lo único que están buscando ellos con alargar el mandato del PRI de la dirigencia del PRI para que puedan repartirse nuevamente las pluronominales usted está en contra de que se alargue esa dirección yo estoy en contra lo digo como persona ¿por qué? porque son los mismos no hay nada caras nuevas me da mucho coraje que de las cenizas de nuestro partido las estén recogiendo para seguir viviendo en la opulencia en que viven porque vean en qué camioneta lo trajeron vean el calzado que tiene el perfume que viene eso es un insulto para la gente de Campeche la gente jodida si él hubiera traído un Hércules con despensas con ropa de paca a lo mejor sin ofender a nadie pues hubiera sido bienvenido que se vayan a las comunidades rurales aquí nada vienen con un libro para que entren en el sentimiento social no van a volver a entrar en el sentimiento social son personas indeseables viene a enseñarnos a que maten su libro cuando ellos dejaron de ser gobierno en Coahuila mejoró la seguridad porque con ellos empeoró porque cree él que no tenemos memoria de que cuando ellos eran gobierno cuando él fue gobernador de Coahuila mataron al hijo de su hermano que nos viene a enseñar un hombre así prepotente y todavía me está diciendo que yo le vaya a saludar a la señora gobernadora si tiene sus huevos Rubén Moreira que vaya y que la vaya a saludar y a ver cómo la recibe la gobernadora yo no yo no soy portavoz de nadie Vector Noticias